Un amor prohibido, parece que están haciendo en la casa de los famosos dos amores. Podríamos decir que el de Martí Isabel y el de Juan David por la edad, y el de Nathalie Umaña y Melfi, porque sabemos que Nathalie es una mujer casada ya hace muchos años con Alejandro Estrada, con quien también estuvo una vez en protagonista de novela. Señores, por esos días se les ha visto más juntos que nunca, todo el tiempo están molestando, jugando. Ayer en la fiesta de MAFE, la fiesta galáctica, se pudo ver como Melfi todo el tiempo está detrás de Nathalie poniéndole conversa y que ella no le ha puesto límites. Luego el programa, ni corto ni perezoso, hizo como una recopilación de momentos de ellos dos juntos, poniéndoles música de fondo. Dios mío, yo dije, quieren dañar ese matrimonio, porque puede que sean así, pero si les ponen esas imágenes, les ponen cosas, la gente más mal va a pensar y saben que hay una persona afuera que está viendo todo esto. Por otro lado, los compañeros del Grupo Infierno ya están notando esta química, esta conexión y están empezando a hacer comentarios. Melfi obviamente ha dicho que le parece una mujer muy bonita y que no se cierra, pero Nathalie sabemos que está comprometida. ¿Qué podrá pasar en esta relación? ¿Saldrá adelante o no? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.